El poderoso empresario del sector turismo en República Dominicana, Frank Rainieri, ha hecho una propuesta con la cual no estoy de acuerdo. Hay que decir que Frank Rainieri es, digamos, el zar del turismo en República Dominicana todo el desarrollo que tenemos en Punta Cana se debe en gran medida a él. Hay quienes han criticado que tiene allí un monopolio, pero bueno, ya eso es un tema de debate porque la realidad es que cuando usted va a Punta Cana y vea aquello, usted siente como que está en otro país. De repente, si eso se debe a la visión y al trabajo de una familia, tenemos que agradecerle esa contribución al país. Además de que en ese proceso, él se haya convertido en el, bueno, en muchas listas, él aparecía como el hombre más rico de República Dominicana, pero naturalmente, si usted se dedica a algo, usted tiene que ganar dinero. Y yo como buen capitalista, que usted desarrolle una región del país que otros no tenían la visión de desarrollar, que lo convierta no solo en un polo turístico, sino en un timón de la economía, eso amerita que usted gane en el proceso. Por eso, me preocupa cuando una persona de una visión tan lúcida dice que a los vecinos, sí, sí, los vecinos, los que viven del otro lado de la frontera, lo que hay que hacer es regularizarlos. Don Frank, nosotros tenemos ya décadas con la cháchara de regularizar. El problema aquí no es ese. El problema aquí es que existe una cantidad de vecinos a un punto tal que se están reproduciendo más que nosotros en nuestro propio país. Que la tasa de reemplazo del dominicano es inferior a la tasa de reemplazo del vecino, que tiene también una tasa de reemplazo superior porque se reproduce más que nosotros. Que tenemos una comunidad internamente que siente que esta porción de la isla le pertenece a ellos. O sea, que tenemos problemas demográficos y tenemos problemas históricos. Es un asunto que no se puede sopesar, no se puede medir solamente en el ámbito de lo económico. Y yo no puedo creer que una persona tan lúcida, tan conocedora del juego de poder como Frank Rainieri, salte con esa ingenuidad de que hay que regularizarlos. Aquí la regularización, porque se ha hecho, se ha hecho, eso no ha resuelto nada. Porque el problema va en otra dirección. ¿Sabe usted, don Frank, cuál es el porcentaje de migrantes en Italia y que está a su vez colocando el país patas arriba? Apenas un 3%. Apenas un 3% de migrantes en Italia han ocasionado todo un debate nacional. En nuestro país, aunque no tenemos la cifra precisa en términos objetivos, con toda seguridad la presencia del vecino es muy superior al 3% de la población total de estos 48 mil y pico de kilómetros cuadrados. Entonces, hay que, de todas formas, hay que tener cuidado con ese planteamiento que hace don Frank Rainieri, viniendo de él. Un hombre que era piloto, ¿usted quiere saber cómo don Frank se hizo rico? Él era piloto, él transportaba a magnates, gente de dinero, y en una le tocó transportar a Ted Kiel. Entonces, ya don Frank estaba midiendo el tema de Punta Cana. Lo tenía en su cabeza. Y fue don Frank quien llevó a Ted Kiel, este judío empresario, a esa región, ya usted sabe, a una región desprovista de estética, un paisaje lleno de árboles, en fin. Ahí no había nada. Entonces, cuando a Ted Kiel ya le da por meterse en el proyecto, o darle para allá en buen dominicano, él le propone a Frank Rainieri ser empleado de él, asesor, y te voy a pagar. No. La decisión capital de don Frank Rainieri fue decirle, no, yo no quiero que tú me pagues, yo no quiero ser tu empleado, yo quiero ser tu socio, yo te voy a manejar eso. Esa fue la decisión capital. Así como cuando a Arnold Schwarzenegger le trajeron el guión de Terminator 1, él iba a ser el protector de Sarah Connor, y él dijo, no, yo quiero ser el Terminator. El Terminator voy a ser yo. Entonces, ¿cómo se llama el actor que hace Millenium? Lance Hermansen. Ese actor iba a ser el protector de Sarah Connor, pero lo sacaron de la película. No, ese iba a ser el Terminator, si no me equivoco. Entonces, lo sacan de la película y meten al otro muchacho a que haga el papel del protector y padre de John Connor. Y Schwarzenegger se queda con el papel que lo catapultó en la historia del cine comercial, el Terminator. ¿Pero por qué? Porque él tomó la decisión capital y se arriesgó a ser el villano de esa película en un momento en el que filmes como Seus en Nueva York, y el otro, Conan, el bárbaro, todas esas cosas, lo perfilaban como bueno. El personaje del protagonista bueno. Pero aquí él se arriesgó a ser el Terminator. Y le salió bien. Asimismo, a Frank Greineri se le ocurrió, o se la jugó, renunció a un muy buen sueldo y decidió ser socio de Ted Kiel. El tiempo pasó y ya en base a decisiones sabias e inteligentes, se convirtió o terminó convirtiéndose en el zar del turismo en República Dominicana. Bueno, naturalmente, eso no va de la mano con que usted no cree enemigos o adversarios en el proceso. Todo camino al éxito está lleno de eso. El que crea que va, digamos, a cosechar el éxito sin dejar enemigos y adversarios en el camino está muy, pero muy equivocado. Pero bueno, ya usted conoce, o todos conocemos en República Dominicana, el chisme de su enfrentamiento con la familia Hasuri. Entonces, Frank Greineri está proponiendo algo que es totalmente desaterrizado. El problema aquí no es regularizarlos. Ese no es el problema que tenemos de cara a los vecinos. Bien harían, bien harían otros empresarios en comenzar a contemplar la posibilidad de simplemente emplear en mayor medida mano de obra dominicana. A simple vista, esta declaración de don Frank es una traición. Es una traición, pero vamos a darle a este hombre que tanto ha aportado a la República Dominicana el beneficio de la duda. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos, invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas cuatro números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Nunca es tarde para cometer el peor error de tu vida. Santiago Matías Salofoque, un buen dominicano, se ha colocado alante. Él está diciendo a su fanaticada que él no va a ganar ningún premio en Los Soberanos porque el principal patrocinador es la cerveza presidente, que a su vez está compitiendo con Cerveza República. Y esto, en el juego de poder, podría tener sentido. Ahora, Salofoque debería pensar un poco más allá de su fanaticada porque fuera del ámbito de la misma hay quienes observan y es inevitable para estos que el cuento no termine siendo, digamos, un pataleo antes de que llegue el resultado. Y así se pudiera ver. Lo interesante de esto es que él no tiene por qué hacer esto. No tiene por qué hacerlo porque para bien o para mal es innegable que lo que él ha conseguido en este tiempo ha sido con creces más que lo que ha cosechado cualquier figura en el mundo del entretenimiento. Y él debería darse su lugar en ese sentido. Yo lo estoy viendo no criticando su contenido, que lo he dicho en muchas otras ocasiones, contenido ya está reescritoso. Eso no debe serle insulto a él porque el primero consciente de eso es él. De igual manera, él ha tratado, al igual que Bienvenido Rodríguez en su momento, de contratar intelectuales que le vayan limpiando el asunto por otro lado, pero sin dejar de hacer lo otro, que es lo que deja dinero. Entonces, o la exposición de la vida privada, de algunas figuras o influencias, en fin. Así está el mundo hoy día. Y hasta cierto punto sería injusto cargarle el dado solamente a los foques porque al final del día se supone que esos algoritmos van tras lo que la gente está buscando y no podemos negar que el morbo es inherente al ser humano. Por ejemplo, en el ámbito de nosotros, de la comunicación política, de los comentarios, del análisis, lo que deja morbo y lo que deja dinero porque mete tráfico es cada vez una, o que meten a un político preso o que se desata un supuesto escándalo en donde no se ha comprobado la culpabilidad de un funcionario, pero lo que vende es comenzar a decirle corrupto de antemano. Esa es una deformación de la realidad que socava el principio de la presunción de inocencia. Pero ahí vamos. Dios nos agarre confesados al final de esto. Entonces, a los foques no debería estar haciendo ese show porque entiendo que si no lo premian en ningún renglón, alguien tiene que decir, eso es injusto, eso es injusto, eso no procede. Entonces, que deje el que sea la sociedad que lo victimice. Que no se victimice él. Eso no es inteligente. Y no lo digo solo por alo foque, lo digo por ti y por mí, porque en otros ámbitos en donde tú eres el macho alfa, precisamente de repente no es conveniente, no procede que tú te pongas adelante, porque tú tienes que conservar tu posición de macho alfa, precisamente no sucumbiendo a la tentación del victimismo. Y aunque él diga que a él no le gusta sentirse o venderse como víctima, al final del día eso es lo que él está haciendo. Se está victimizando. Y eso no es algo que le sume a su figura. Eso no es algo que le sume a lo que él quiere vender. De verdad, él debería manejarse como que los resultados de esos premios le son indiferentes. Él trató de manipular a Acroarte cuando dijo que le daba las gracias a ellos porque a pesar de la oposición que tenía cervecería, tuvieron el valor de nominarlo. En un intento, para mí vano, a última hora, quizás de arrastrarlos a que se safe algo. Pero siendo el macho alfa, siendo ciertamente el dueño de medios con las plataformas más exitosas en el ámbito que está descoyando, que se está posicionando, que está desplazando a lo convencional, ese papelazo no procede de cara a lo que él mismo quiere vender. Estamos simplemente ante el gran error de vida de Santiago Matías a lo foque. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!